Hola, soy Laura Sandoval, tengo 32 años. Fui víctima de muchos maltratos, sobre todo hacia mi color, sobre a mi raza. Entonces, no saben el daño que realmente pueden hacer a una persona al grado de salirme de clases e irme a llorar todo el tiempo al baño. Pues sobre todo hablarlo con mi familia, con mis padres, teniendo confianza en mí misma que la fui adquiriendo y sobre todo el llegar a la escuela de actuación me empezó a dar seguridad, me empezó a dar confianza en mí misma, perseverancia y constancia. Entonces, pueden decirte mil cosas, pueden ponerte el pie, pueden lastimarte, pero tú solo puedes salir adelante. Si tienes confianza en ti mismo, crece en tus sueños y sobre todo tienes fe y amor hacia ti mismo. ¡Gracias! ¡Gracias!